Al acabarse las remesas del programa Alimentos para Chile, la necesidad de los huelpeninos sigue siendo inquietante. El desempleo, la falta de oportunidades y el confinamiento han prolongado la crisis y evidenciado lo insuficiente de la ayuda prestada por el Ejecutivo. Por esta razón, el municipio, liderado por Caterin Torres Machuca, ha invertido parte de su presupuesto en la compra de alimentos, los que son repartidos por diferentes sectores de la comuna a las familias que lo necesitan. Como municipio hemos generado una inversión en compra de alimentos para poder proveer a las familias, principalmente en sectores donde no han tocado ningún tipo de ayuda, considerando que la ayuda que llegó del gobierno fue insuficiente para poder cubrir todas las necesidades que hoy día Hualpen tiene. Y es por esa razón que la Municipalidad de Hualpen ha invertido recursos para poder proveer a las familias con alimentos. Y hoy día nos encontramos en el sector Pela del Bío Bío, visitando a cada una de las casas. Genial la labor que ella está haciendo con su equipo de la Municipalidad, recorrer nuestra población casa a casa. Yo sé que lo ha hecho en diferentes otras poblaciones, pero yo como presidenta de la Pela del Bío Bío doy los agradecimientos a ella por su preocupación, por la labor que está realizando, visitando casa a casa, en la cual ella encuentra muchas realidades diferentes, ¿no es cierto? Y toda esta ayuda que ella está entregando, la gente la recibe muy feliz, muy contenta y con mucho amor. En un despliegue que contempló la visita a la totalidad de los hogares del barrio Perla del Bío Bío de Hualpen y a la espera de nuevas remesas del programa Alimentos para Chile, los equipos municipales, encabezados por la alcaldesa, entregaron ayuda alimentaria adquirida con presupuesto 100% municipal a todas las familias que habitan en el sector. Los vecinos, admirados y agradecidos, dan cuenta de aquello. Muy lindo, muy bonito lo que está haciendo ella. Siempre nosotros la hemos apoyado, en todo. Cuando ella postuló para ser alcaldesa, la apoyamos mucho con mi sobrino, mi hijo, harto. Muy buena alcaldesa, ojalá que nunca se lo fuera. Bien, pues por supuesto que sí. Sí, yo creo que ahora como está la cosa, como tan incierto todo esto, hasta que no haya algún tipo de remedio, no. Todo lo que se ayude, bienvenido sea. Sí, sí, lo agradezco un montón y montón. Sí, sí que es muy amable, gracias, estoy emocionada. Yo creo que está muy bien, porque mucha gente espera la ayuda. A lo mejor unos más y otros menos, pero al final todos esperamos lo mismo. Sí, pues bendiciones, gracias por ella, muy amable, muy simpática. Anda ella misma, cuando ella cree en eso, nunca. Así tienen que ser los alcaldes, así tienen que ser, un 7 para ella. Porque ahí se ve la gente que trabaja y les interesamos a ellos. Muy buena alcaldesa, hasta el momento se ha aportado un 7, como le digo, pelea por su comuna, y esto es lo más importante. Excelente, porque, bueno, tenemos que ayudarnos unos con otros, como se dice, y entregar lo que uno tiene. De lo poco, se hace algo. Y quiero agradecer a la alcaldesa por habernos traído esta ayuda, aunque nosotros somos dos personas adultos mayores, no habíamos recibido ninguna ayuda del gobierno. De nada. Así que, gracias a Dios, ella se acordó de esta población y nos trajo alguna ayuda, Orbo. Mientras no exista un nuevo pronunciamiento del gobierno respecto a la ayuda solicitada, los equipos municipales continuarán desplegados en el territorio, destinando remesas de alimentos a las familias de Hualpén. Mientras no exista un nuevo pronunciamiento del gobierno de Hualpén. Gracias. Gracias por ver el video.